... Fue hace minutos nada más, llegó el primer animal al predio de la sociedad rural en el barrio porteño de Palermo, con vistas a lo que sucederá el próximo jueves con el inicio formal de la exposición después de dos años de pandemia y sin presencialidad. El corte de cintas también en la habitual ceremonia que se produce 72 horas antes de la inauguración oficial con el presidente de la sociedad rural, Nicolás Pino, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Esta exposición rural que se da en el marco también de un clima muy particular entre el gobierno nacional y el campo, en el marco de lo que ha sido el cuarto paro nacional desarrollado el miércoles pasado y con la expectativa del sector agropecuario respecto a la respuesta del gobierno a los reclamos que el sector viene planteando, entre otros las retenciones. De esta manera compartimos las imágenes de lo que hace instantes ocurría nada más aquí en el predio de la sociedad rural en el barrio porteño de Palermo.